Hola a todos y a todas, soy Busio y hoy os traigo muy buenas noticias relacionadas con la skin de TheGrefg Y es que hace muy pocos días TheGrefg ha comunicado oficialmente a su comunidad más cercana de fans Cuando saldrá la skin exclusiva suya, la skin de TheGrefg en Fortnite Battle Royale Así que hoy vamos a analizar y comentar este mensaje que ha compartido público para sus fans En el cual nos trae información de última hora sobre su skin Sabéis que ya hace varias semanas ha hablado TheGrefg en su canal sobre esta skin Y hace muy pocos días ha lanzado una nueva noticia que nos mantiene con energía en esta comunidad Así que voy a leeros el mensaje de TheGrefg que ha compartido en su perfil de Twitter En el perfil oficial de TheGrefg en Twitter y que nos dice esto La temporada 2 se alarga hasta junio Antes de nada este mensaje lo ha compartido el 14 de abril Hace poco más de 10 días La temporada 2 se alarga hasta junio Soy una persona que para quejarse de Fortnite siempre intento ponerme tanto desde el punto de vista de los jugadores Como después de que la temporada anterior se alargara absurdamente Vuelve a pasar Joder, Epic, Joder Y ahora me diréis ¿Pero qué es lo que dice en este mensaje relacionado con su skin? Pues ahora vamos a eso porque este mensaje lo retuiteo con un comentario que es el que os quiero leer ahora mismo Y es en el que habla de su skin Quizás por coronavirus, reestructuración de empresa Quizás por lo loco e impredetible que está el mundo últimamente Sea cual sea la razón Es innegable que duele Espero que lo compensen Atender bien a este mensaje Espero que lo compensen Sacando mi skin XD Adiós Así que este mensaje lo ha compartido el 14 de abril Ha retuiteado el primer comentario que hemos leído Con este comentario Comunicando Y pidiendo a Epic Games Que saque la skin Antes de que finalice la temporada en la que estamos Esto quiere decir solo una cosa La temporada Acaba En junio Estamos a muy poquitas semanas de tener la skin disponible en la tienda Desde hoy O más bien desde el 14 de abril que ha lanzado su mensaje Hasta que acabe la temporada Tendremos la opción ya de tener la skin De TheGrefg Porque normalmente si comunica o comenta algo sobre su skin Es porque algo sabe Así que Dicho esto Solo me queda decir una cosa Gente Ahorrar pavos Porque dentro de muy pocos días O muy pocas semanas Tendremos la skin de TheGrefg Como nueva skin de serie de ídolos En el cual traerá varios complementos Como puede ser su gesto exclusivo Y mucho más Así que nada Más No quiero enredaros En el momento que sepamos más Sobre su skin Y cuando va a salir O cuando esté en la tienda Os lo comunicaré Ahora mismo Esto es todo lo que he podido recopilar Sabéis que ya hace varias semanas Había compartido en su canal Información sobre su skin Y como podría ser Pero en ningún momento Pudo comunicar Cuando saldrá la skin Pocos días antes de compartir este vídeo Digamos el 14 de abril Lanzó estos mensajes Que nos han dejado boquiabiertos Porque Tendremos la skin Esta temporada Gracias Un saludo Y hasta la próxima